LBB Junior Hoy nos vamos todos listos en el coche viajamos La playa, la playa, la playa, sí, sí La playa, la playa, la playa, sí Mira la playa, mira el mar Es un paisaje espectacular Disfruta de este día soleado En la arena estarás volteado Pero nunca debes olvidar Protege tu piel con filtro solar O los rayos del sol te pueden quemar Hacer doler y a tu piel lastimar La playa, la playa, la playa, sí, sí La playa, la playa, la playa, sí Nadamos mucho y nos divertimos Castillos de arena construimos Es hora de un helado refrescante El día de playa es emocionante La playa, la playa, la playa, sí, sí La playa, la playa, la playa, sí Muchas veces al intentar Hay un error y queremos llorar Los errores no están mal Un error es normal Solo hay que volver a intentar Albert Einstein con su mente brillante dijo Quien no comete errores Nunca ha intentado nada nuevo Aprender de los errores es genial Aprender de los errores es genial Recuerda tu objetivo principal Y si en ti mismo confías Y si en ti mismo confías Lograrás lo que querías Aprender de los errores es genial Richard Branson, un exitoso empresario, dijo No se aprende a caminar siguiendo las reglas Se aprende caminando y cayendo Muchas veces al intentar Hay un error y queremos llorar Los errores no están mal Un error es normal Solo hay que volver a intentar Camping, vamos a acampar Ojalá salga el sol y juguemos sin parar Vamos al campamento Todo ya lo preparé Tienda, saco y linterna Comida, juguetes y más también Después de un corto viaje Estamos aquí Hora de la tienda montar Atemos las cuerdas muy fuerte así Y esta se va a soltar Camping, vamos a acampar Ojalá salga el sol y juguemos sin parar Jugamos en el campamento Todo el día pura diversión Pronto ya tendremos que volver Al campamento pero está bien Porque un adulto una fogata encendió Nos sentamos allí a cantar Nos sentamos allí a cantar Cocinamos y comemos también ¡Niam, nam! ¡Qué genial que es! Camping, vamos a acampar Ojalá salga el sol y juguemos sin parar A mi princesa voy a vestir Un vestido voy a elegir Unos zapatitos también Los más bellos pueden ser Y ahora Y ahora ¿Qué más? Una corona Brilla este collar ¡Qué preciosa que está! ¡Guau! ¡Es tan linda! Otra princesa voy a vestir Otra princesa voy a vestir Un vestido voy a elegir Unos zapatitos también Los más bellos pueden ser Y ahora Y ahora ¿Qué más? Una corona Brilla este collar ¡Qué preciosa que está! ¡Guau! ¡Qué preciosa es! ¡Guau! Es hora de ir a dormir En la cama ya estás Antes de tus ojitos cerrar Un cuento te voy a contar ¿Cuál es tu favorito? Mientras bostezas Cuentos que con gatitos O perritos empiezan Es hora de ir a dormir Es hora de ir a dormir En la cama ya estás Antes de tus ojitos cerrar Un cuento te voy a contar ¿Cuál es tu favorito? Antes de dormir Cuentos con corderitos Cuentos con corderitos Y donde esto se va a dormir Que saltan así Es hora de ir a dormir En la cama ya estás Antes de tus ojitos cerrar Un cuento te voy a contar En busca del tesoro En busca del tesoro Joyas hay que encontrar Joyas hay que encontrar Y oro también Y oro también La X marca el lugar La X marca el lugar En busca del tesoro En busca del tesoro Hay que seguir las pistas Hay que seguir las pistas Monedas de oro Monedas de oro Vamos mis valientes Vamos mis valientes En busca del tesoro En busca del tesoro Cabemos en la arena Cabemos en la arena Mira qué es eso Mira qué es eso Parece un cofre Parece un cofre En busca del tesoro En busca del tesoro Abramos el candado Abramos el candado Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado Qué día tan genial ¡Qué día tan genial! ¡Qué día tan genial! ¡Qué día tan genial! ¡Qué día tan genial! En flores Te escondes No seas tímida Mira en tu jardín, alguna escondida habrá, busca con mucha atención, cuidado se puede asustar. Hada, 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 te encanta bailar, en flores te escondes, no seas tímida y ven a jugar. Mucha gente no sabe, las hadas tienen disfraz. Para jugar sin parar, de mariposas las verás. Hada, 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 te encanta bailar. En flores te escondes, no seas tímida y ven a jugar. ¿A qué jugamos hoy tantos juegos para escoger? Nos gusta jugar todo el día, da igual ganar o perder. Puedes jugar por tu cuenta o con amigos también. Puedes elegir cualquier juego, solo importa pasarlo bien. Toma una pelota y un bate o una cuerda para saltar. Si prefieres la bicicleta, por el parque puedes andar. ¿A qué jugamos hoy tantos juegos para escoger? Nos gusta jugar todo el día, da igual ganar o perder. Es una fiesta de disfraces con muchos personajes. ¿Quién vino como que ganará el mejor traje? ¿Quién es esa rana que quiere brincar? ¿Quién el perro que quiere jugar? Piratas y alienígenas hay allí. También osos y conejos aquí. Es una fiesta de disfraces con muchos personajes. ¿Quién vino como que ganará el mejor traje? Chacos de policía se disfrtó. Poli de abuelita se vistió. Stan el monstruo unada es Y Mac no tiene nada en los pies Es una fiesta de disfraces con muchos personajes ¿Quién vino como que ganará el mejor traje? Vamos al bosque a disfrutar A trepar y colgar del árbol Sin importar el clima estamos allí Con lluvia, viento y sol Recolectamos leña y ramas caídas Y armamos nuestro campamento Puede estar algo mojado fuera Pero está seco y cómodo dentro Vamos al bosque a disfrutar A trepar y colgar del árbol Sin importar el clima estamos allí Con lluvia, viento y sol Tocamos música al lado de la fogata Sentados a su alrededor Cantamos y reímos y aplaudimos Estar en el bosque es lo mejor Vamos al bosque a disfrutar A trepar y colgar del árbol Sin importar el clima estamos allí Con lluvia, viento y sol Mira alrededor, hay tanta gente Tú, él, ella y yo somos diferentes Eso hace a cada uno especial Uno en siete mil millones en total Piensa en la gente que conoce su momento Bajo asco, ruidoso, callado, rápido, lento Somos diferentes, eso está perfecto Los hay con ritos o con pelo recto Hay quienes andan corriendo o caminando Otras que en silla de ruedas van volando Mira alrededor, hay tanta gente Tú, él, ella y yo somos diferentes Eso hace a cada uno especial Uno en siete mil millones en total Algunos bailan y otros aman cantar Otros que bellos cuadros pueden pintar Hay quienes tocan un instrumento Y quienes para la magia tienen talento Mira alrededor, hay tanta gente Tú, él, ella y yo somos diferentes Eso hace a cada uno especial Uno en siete mil millones en total Mira cuántos alienígenas hay aquí Están por todas partes Y también hay uno allí Algunos con tres cabezas o cuatro quizás Y otros extraterrestres tienen todavía más Cinco ojos es normal Diez ojos es más raro Con tantos ojos se ve realmente claro Mirad cuántos alienígenas hay aquí Están por todas partes Y también hay uno allí Cuando conocí alienígenas por primera vez Ellos estaban sobre un árbol y yo tenía tres Cuando cumplí cinco en su nave espacial Vinieron y me dieron un regalo genial Mirad cuántos alienígenas hay aquí Están por todas partes Y también hay uno allí El baile del robot Sí, 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 sí El baile del robot Así es El baile del robot Es genial El baile del robot Mueve los pies Clic, clic, clac, clac Zip, zip, zaz Pasos de robot Así Chip, chip, zaz Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Dibbol soy Muévete Muévete Baila hoy El baile del robot Sí, sí, sí El baile del robot Así es El baile del robot Es genial El baile del robot Mueve los pies Clic, clic, clac, clac, tim, tim, tas Pasos de robot, así, chip, chip, chas Baila conmigo el robot soy Muévete, baila hoy El baile del robot, sí, sí, sí El baile del robot, así es El baile del robot, es genial El baile del robot, mueve los pies Imaginación, pura imaginación Imaginación, vamos a imaginar Quieres ser astronauta y en el espacio flotar O ir con la policía y los malos atrapar ¿Qué tal un alpinista escalando en el hielo? O un piloto de avión volando por el cielo Todo esto es posible, esta es tu creación Usando tu mente, es tu imaginación ¿Acaso imaginaste algo espectacular? ¿Cómo correr muy rápido o al agua saltar? Todo esto es posible, esta es tu creación Usando tu mente, es tu imaginación Volvemos a la escuela hoy Volvemos a la escuela hoy Volvemos a la escuela hoy ¡Qué feliz estoy! Con mis amigos jugaré Con mis amigos jugaré Con mis amigos jugaré Lo pasaré bien Volvemos a la escuela hoy Volvemos a la escuela hoy Volvemos a la escuela hoy ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡Sí! ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? ¿Qué te parece ser científico? Puedes ser todo lo que quieras ser Y hacer un trabajo magnífico Cuando imaginas tu futuro ¿Qué es lo que ves primero? ¿Eres doctor, maestro, astronauta, un veterinario o ingeniero? ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? ¿Qué te parece ser bombero? Puedes ser todo lo que quieras ser Lo puedes lograr en serio En la escuela siempre pone empeño Trabaja duro a diario Y volverás a la escuela hoy Y volverás realidad Tu sueño El esfuerzo es necesario ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? Puede ser todo lo que quieras ser Puede ser todo lo que quieras ser ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? Algo que te dé felicidad hacer No siempre es fácil atar cordones Este simple método te ayudará Solo sigue nuestras instrucciones Y muy pronto lo lograrás Primero toma bien los cordones Una gran X debes formar Pasa un cordón bajo el otro Tira fuerte y podemos continuar Repite lo mismo que antes Otra X debes armar Pasa un cordón bajo el otro Esta vez es mejor no tirar Un círculo deberías tener Y dejar los cordones caer Pasa un cordón por el círculo Y un buque ahora vas a ver Hasta ahora muy bien ¡Lo estás logrando! Ahora toma el otro cordón Haz lo mismo que antes muy bien Pasa el cordón por el círculo Como orejas de conejo se ven Toma los dos bucles en tus manos Este ya es el último paso Tira muy suave y despacio Creaste un maravilloso lazo ¡Genial! ¡Sigue practicando! No siempre es fácil atar cordones Este simple método te ayudará Solo sigue nuestras instrucciones Y muy pronto lo lograrás ¿Alguna vez hiciste algo? Que no se debía hacer Que no se debía hacer Y luego te sentiste mal Bueno, esto debes hacer Di perdón por tus acciones Pide disculpas, así es Di perdón por lo que sientes Porque es amable cortés Puede ser difícil disculparte Luego de malportarte Requiere valor de tu parte Con todos disculparte Luego de pedir perdón Aprende de lo que pasó Las personas lo agradecerán Y te perdonarán Puede ser difícil disculparte Luego de malportarte Requiere valor de tu parte Con todos disculparte Estás creciendo Estás creciendo No paras de crecer Estás creciendo Estás creciendo No paras de crecer A medida que vas crecer A medida que vas creciendo Tu cuerpo va cambiando Cada día mides más y más Y tus dientes se caerán Pero qué emocionante es crecer A todos nos pasa igual Empiezas siendo un bebé Y cada año creces más Estás creciendo Estás creciendo Estás creciendo No paras de crecer Con los años vas aprendiendo Y pruebas cosas nuevas Ya te puedes atar los cordones Y abrochar los botones Montar en bici por el parque Lo haces genial Aprender instrumentos musicales Solo hay que practicar Solo hay que practicar Estás creciendo Estás creciendo No paras de crecer Estás creciendo Estás creciendo Estás creciendo No paras de crecer ¡Gracias! ¡Gracias! Jugar a muchos juegos, jugar es divertido, jugar cada día, jugar con mis amigos. Uh, 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 amigos, la, 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 amigos. Uh, 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 amigos, me encantan mis amigos. Puedes ver el siguiente vídeo de LBB Junior ahora. Para ver más vídeos, suscríbete al canal.